¿Cómo vas a atender a sus clientes en aportar esas soluciones industriales en distintos ambientes o viendo las necesidades del propio cliente? Como él nos decía y precisamente eso es un éxito, que los clientes tengan confianza en una empresa que les va a aportar esas soluciones que ellos demandan. Y yo creo que hay que felicitarles precisamente por ser innovadores porque yo creo que la innovación es el futuro de nuestro país y en empresas como esta eminentemente innovadoras. Entonces, que desde que nacimos apostamos por una política de I más D, que la llevamos a cabo y que es cierto que sí se puede, que se puede vender Rioja, aparte del vino y de lo que todos los demás conocemos, que podamos vender tecnología y que la podamos vender en el resto del mundo, no solamente aquí. Gracias. Gracias.